La Catedral, que está en la Catedral de México ¡Viva, ay, que viva el ánimo a sola! ¡Viva, ay, que viva el ánimo a sola! Está en la Catedral, que está en la Catedral de México ¡Viva, ay, que viva el ánimo a sola! ¡Viva, ay, que viva el ánimo a sola! Está en la Catedral, que está en la Catedral de México ¡Viva, ay, que viva el ánimo a sola! 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 ¡Viva, ay, que viva el ánimo a sola!